Nacido entre ganaderos con una herencia de lo mejor de las tradiciones campesinas, Héctor Martínez cumple año tras año sus compromisos con la entrega de leche y carne vacuna. El 2020 fue una seca muy larga donde el animal sufrió mucho, en este caso la vaca, sufrió mucho debido a un junio. Cuando la vaca comenzó a recuperarse vino el aguerío muy beneficioso, pero en ese momento perjudicó en parte a lo que era la reproducción y la vaca demoró en ingestarse. Entonces los partos de este 2021 van a ser a partir de mayo, por ejemplo a partir de mayo, abril, junio, pero sí van a existir los partos. Como llovió, los potreros están más beneficiados, sabemos que los resultados van a salir. En el 2020 la finca La Victoria del Peralejo aportó al Programa Nacional de Producción de Alimentos más de 58.000 litros de leche, con promedios superiores a los 1.000 litros por vaca total. Lo primero es que hay que tener amor. Tener una finca, producir, tener una vaquería, eso es un arte, porque son tantas cosas las que intervienen en un resultado eficiente, que tenemos que dedicarnos ahí y tener amor y convivir en la finca, con los animales, buscar alternativas como esa enseñanza tan linda que nos dejó el comandante y que no podemos contar con lo que necesitamos, pero tenemos que nosotros buscar alternativas para tener resultados. En plena sequía no hay reces bajas de peso. De las 56 vacas que posee el rebaño, solo hay 12 no gestadas, y de estas la mayoría lo estará en próximas semanas. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ernesto Pantaleón Medina, Televisión Como Hoy.